Por los caminos que he recorrido Tantos amores que yo he dejado Amores que yo he perdido Queriendo hallar lo que no he podido Ya me siento abandonado Ya me siento despreciado Ya no tengo quien me quiera Ya me matan las penas tuyo Ahora quiero vivir para querer Querer lo que he despreciado No quiero quedarme solo en esta vida Vida que me ha burlado Quiero que a mi me quieran como ayer Ayer lo que me he escapado Ahora quiero vivir para querer Querer lo que he despreciado Ya me siento abandonado Ya me siento despreciado Ya no tengo quien me quiera Ya me matan las penas tuyo Ahora quiero vivir para querer Querer lo que he despreciado No quiero quedarme solo en esta vida Vida que me ha burlado Quiero que a mi me quieran como ayer Ayer lo que me he escapado Ahora quiero vivir para querer Querer lo que he despreciado Por los caminos que he recorrido Tantos amores que yo he dejado Amores que yo he perdido Querer lo que he despreciado Queriendo hallar lo que no he podido Querer lo que he despreciado Ahora quiero vivir para querer Querer lo que he despreciado No quiero quedarme solo en esta vida Vida que me ha burlado Quiero que a mi me quieran como ayer Ayer lo que me he escapado Ahora quiero vivir para querer Querer lo que he despreciado No quiero quedarme solo en esta vida